Loco, tamo aquí a Aburrío Pan de la Rumba. Vámonos pa' Die Kiddy. Loco. Vámonos pa' Die Kiddy. Vámonos pa' Die Kiddy. Morillo. Vámonos pa' Die Kiddy. Vámonos pa' Die Kiddy. Jujeres. Vámonos pa' Die Kiddy. Vámonos pa' Die Kiddy. Los pagos. Vámonos pa' Die Kiddy. Loco, vamos pa' La Iquaría de cerveza, ves esta. Oye mamacita vámonos para el tranquilo A beber cerveza A beberme una G design Vamos a mover el excelente como E Tú sabes que es lo que Tú andas con tu papelle Dale tranquilita mami que me dicen jota Mira oye chamata vamos a beber cerveza Vamos a emborracharnos, vamos a taca mareca Yaya yaya yo más que mi Eva Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va Va, 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 va 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 vamonos pa' Day Kitty vi che charten wi kons man che chٹ v wa anda yo yo las mujeres estan buenas en Day Kitty vamonos pa' Day Kitty que yo quiero una gata vamonos pa' Day Kitty que yo quiera una mulata una muchacha que mueva la vaina y que rompa la pizza Zzulous. If you drink cerveza, como una purena, en la discoteca, moviendo la cadera. If you drink cerveza, como una purena, en la discoteca, moviendo la cadera. Vámonos pa' Day Kitty. amo pa' Day Kitty. Vámonos pa' Day Kitty. Pay keto. Hay que decirme. ¡Vámonos pa' alquil, quili! ¡Vámonos pa' alquil, quili! ¡Vámonos pa' alquil, quili! Señoras y señores, le ven informando que el alquil y el domingo las cervezas son a cheles. Aquí le están informando los vagos. Y los guapos, el mercánico, con la rillota, el street, el que es Latin Boy, aquí presentando en todos lados.